Cuando te vi, algo raro sentí Mi corazón palpitó de emoción Qué divino, por haberte conocido Qué bueno fue el destino que te puso en mi camino Siempre soñé con tener un amor Nunca creí que este amor tú eres tú Si me amaras, ya nadie extrañaría Sabiendo que eres mía, sería muy feliz Sin ti, de pena moriría La vida no tendría valor Quiero, de tus labios yo quiero Oír que ellos me digan Que mío es tu amor Quiero, de tus labios yo quiero Oír que ellos me digan Que mío es tu amor Sin ti, de pena moriría La vida no tendría valor Quiero, de tus labios yo quiero Oír que ellos me digan Que mío es tu amor Quiero, de tus labios yo quiero Oír que ellos me digan Que mío es tu amor